Muchos de ustedes, ¿por qué no hacen contacto personal? Porque le tienen miedo a la gente. Tienen miedo de acercarse a la gente. Hasta tienen miedo que la gente les pregunte. ¡Ay, Dios mío! Llevo el botón, pero que por favor nadie me pregunte el día de hoy. Me lo puse nada más porque el uso del 5x5 me obliga, pero que nadie me pregunte. Y alguien te va a preguntar y yo te volteo. ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, gracias! ¡Me salvaste! ¿Verdad? Contacto personal. En vez de ver a alguien ahí y llegar por cualquier razón y decir, ¡Hola, qué tal! ¡Ay, cómo estás! ¿No? Es como el típico chico que le tiene miedo a las mujeres, ¿no? ¿Verdad? ¡Vamos a conseguir mujeres! ¡No sé qué! ¡Órale, pues ahí hay el 20! ¡Ay, déjame ver! ¡No! ¡No, no creo que quieran nada! Así hace él. ¡Órale! ¡Están buscando gorditos! ¡Ahí está la reunión de gorditos! ¡Llégales! ¡No, no creo que quieran! A ver... ¡No, no se ve que quieran! ¿No? No se ve que quieran. ¡No! Ellos son los gorditos a gusto. ¡No! Yo al rato me encuentro a uno. ¿Verdad? Se llama miedo de acercarte a la gente. ¿Por qué tienes miedo? Por el rechazo que te pueden decir. ¡No! ¡Pues qué pasa! ¡Pues no! ¡Pues es no! ¡Tú te lo pierdes! Dijo, ¡bye! ¿Verdad? Pero miren cuánto dinero andarán perdiendo simplemente porque tienen cunicuni de acercarte a la gente. ¿Verdad? ¿Cuánto dinero estarías ganando si te le acercas a alguien? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Es decir, tienes que romper ese miedo, tienes que romper esa barrera. Yo tuve que romper ese miedo. ¿Sí? Yo antes le tenía miedo a las mujeres hasta que vencí ese miedo. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Entonces el botón es otra estrategia, otro método. ¿Verdad? No quiere decir que el botón, solo con botón consigues clientes y sin botón no consigues clientes. No, no quiere decir eso. Esto es un negocio, no es un dogma. Es decir, tú puedes decirte a una pachanga, vas sin tu botón. Empiezas a hablar de la nutrición, hablas de los 114 nutrimentos, hablas de la proteína, hablas de los errores de la nutrición. ¿Y alguien te puede pedir el producto? Sí. Claro, claro. ¿Puedes hacerlo sin botón? Sí. ¿Es más fácil que la gente te pregunte si traes el botón? También. Hay momentos en los que te puedes quitar el botón y decir, ahorita no quiero trabajar. Punto. Voy nomás de pachanga. ¿Se puede? Sí. ¿Alguien te cuenta sin botón y dice, ya te saliste Herbalife? No. Es decir, el botón simplemente es qué? Una herramienta como mi computadora. O sea, no ando con mi computadora para todos lados. Voy a señor Fox o mi computadora, pues él le pregunta. No. Tampoco. Es decir, hay que estar... Céntrate en la realidad. Esto es un negocio. Yo doy aquí el seminario, no ando los seminarios allá afuera. Párense todo el mundo ahí en la escalera eléctrica. Vamos a... No. No. ¿Me explico? Necesitas ese descanso mental también. ¿Verdad? ¿Sabes con mis amigos? Hablo con mis amigos. No estoy... No, pues déjame decirte. Oye, no, ma. Te vas comiendo los carbohidratos. Tú eres mi amigo, ¿no? ¿Verdad? Come si quieres. Al rato te voy a vender más productos. Ya. ¿Me explico? ¿Es posible que ustedes me encuentren sin botón? Sí. Y a los Sherman nos van a encontrar sin botón. Yo, la primera vez que vi a Mark Hughes sin botón, me quedé en shock. Las primeras vacaciones que fuimos, pues todo el mundo de vacaciones. Y su traje de baño con el botón. Y nos llega Mark en Hawái, en su casa, que andaba con short y una como chalequito sin botón. Y yo, Mark Hughes sin botón. ¿Verdad? ¿Hasta que lo entendí? Entonces, andas con tu tabletero. ¿Es una herramienta para conseguir clientes? Sí. Muy buena. Que la gente te ve... Ay, mire ese que enfermo está. Digo, ¿parezco enfermo? No, ¿verdad? Al contrario, estoy sano porque mire. Este me quita el colesterol. Este, este otro. Con este embaracé a mi mujer. Este. ¿No? Entonces la gente te pregunta, ay, pero usted toma muchas tabletas. No, yo tomo más que los demás. Porque como yo soy chema, me tomo cinco de cada una. Descubrí que entre más tabletas me tomo, más sube mi cheque. Para adentro. ¿No? Es así. Si no, ¿cómo vas a asistir todo un día de entrenamiento? ¿Verdad? Por teléfono haces tu lista, le llamas a la gente, o lo haces con volantes. Yo particularmente nunca he hecho mi negocio con volantes, por eso no quiere decir que no le enseñe a mi grupo que lo haga con volantes. Hay gente que le encanta dar volantes. Pero le encanta, se pone ahí el esgenito. Digo, da los tuyos y los míos. ¿No? Hay que también a los volantes le tiene miedo. Están diciendo, tome señor. Ay, por favor. De repente, mi vecino. Eso sí, ¿qué hago? ¿No? ¿Verdad? Porque en la universidad lo mandaron a dar volantes. Dice, habla con todos los que tengas alrededor. Dice, sí, pero aquí no. Y se va al otro lado de la ciudad. ¿Verdad? Y ahí le llega el vecino. En vez que le diga, hola vecino, mira. No, no, no. ¿Qué haces? No, no, no. Ando viendo aquí la pavimentación de las calles. ¿Verdad? No vayan a ser ustedes de esos, por favor. Fíjate que los volantes, yo tengo distribuidores que los traen como tarjeta de presentación. Y donde llegan, oye, un volantito, perdón, disculpe. Mi volantito, perdón. Les digo a esos distribuidores, no des solamente tu volante. Pide que te den una tarjeta de presentación y así tú le llamas a la persona. ¿Se acuerda, señor, que le dio el volante? No sé qué. El chico guapo aquel que le dio el volante. Ay, sí, sí, ¿se acuerda ya? En señor Fox, no sé dónde estábamos. Ahí le di mi volantito, ¿se acuerda? Sí, me dijo que le llamara. Ah, sí, en tus tarjetas. Y ya está. Ahí recuperas lo que te costó la cena. ¿Lo entienden? Así de sencillo, nada más intercambio. Volante por tarjeta. Ahí ya tienes uno más con el que vas a hablar. ¿Quién sabe si no voy a ser tu próximo equipo de presidentes? Tu próximo chairman. El problema, ¿cuál es? Que te quedas callado. Que te quedas callado. ¿Verdad? Entonces, con anuncios, también se pueden conseguir clientes. Imagínate que te anuncias. Medición de grasa personalizada. Y método personalizado para que adelgace. Digo, aquí no lo podíamos decir en México, claro. Nada más estoy diciendo, piensen lo que podría hacer. ¿Verdad? Pero los que vienen del otro lado, sí lo podrían hacer. O sí podríamos poner, mejoramos su nutrición. Programa personalizado de nutrición. De nutrición. ¿Ah? Por primera vez en México, una nutrición realmente balanceada. Atendido por profesionales. ¿No? Puede ser. Chat, también se puede, por computadora. Organiza charlas de nutrición. ¿Quién de aquí vende productos en charlas de nutrición? ¿Sí? Es un método muy bueno. Puedes poner pósters. ¿Verdad? O puedes mandar tus volantes por cartas. O de una vez una carta. Puede ser una cadena. Y si usted tiene que mandar esta carta a diez personas más, porque si no, una tragedia ocurrirá en su vida. Y que esos diez me refieran aquí. ¿Verdad? Puedes mandar las encuestas por carta. ¿No trabajan con encuestas ustedes? ¿No tienen mi encuesta? Ahí viene el CD. La encuesta que hago yo. ¿Verdad? Y vendemos mucho producto. Ahí tiene un minuto. ¿Sabe de esto, de esto otro, de esto otro, de esto otro? No, 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 no. Y sufre de esto, de esto otro, de esto otro, de esto otro. Y vende su producto. Es otro método. Puedes hacerlo por e-mail. Puedes mandar la encuesta por e-mail. Tampoco no se puede. Claro que se puede. O puedes hacerlo, incluso, ¿qué? Casa por casa. Eduardo Luna tiene su hermano Daniel Luna. ¿Verdad? A ellos les canta, este, les canta Alejandro Fernández la canción de Luna. ¿No la han oído? Este amor de Luna. ¿No la han oído? Yo se la pongo siempre. Luna, te voy a poner tu canción. Su hermano Daniel va casa por casa con dos o tres empleados, fíjate. Casa por casa vendiendo producto. Y al siguiente, el siguiente día ya va en la otra calle y sus empleados van repasando donde pasó ayer. Y venden producto. Cuando él llegó a Herbalife, él ya venía acostumbrado a vender casa por casa. Dijo, yo quiero hacer este negocio casa por casa. ¿Sabes qué le dijeron? ¿Cómo crees? Si Margeus no lo hizo casa por casa. Entonces dijo, pues entonces esto lo hago casa por casa. Solo vendí diez mil puntos el mes pasado, pero discúlpeme, por favor. Se encuentra conmigo y me dice, Eduardo, ¿tú qué opinas? Digo, ¿cuánto vendes? No, diez mil, doce mil puntos. Vuelvo a lo hacer, hijo. Yo te autorizo. Y ahora lo hace, ¿qué? Casa por casa. Si él se siente cómodo haciéndolo casa por casa, ¿quiénes son ustedes para quitarle su ímpetu? Máximo, si va a ser diez mil puntos al mes. Aunque hiciera cinco, ¿vale la pena? Claro. Por supuesto. Dije, más bien, a ver, explícame, ¿cómo le haces? Sí, bueno, llego, le doy a la gente, no sé qué, le doy su té y le vendo. Ah, perfecto. Dije, pues lo voy a meter en el sistema, casa por casa. ¿Verdad? Entonces, tienes que hacerte experto en presentar el producto. Experto. Es decir, no solamente en presentar, obviamente en vender. No es nada más, ¡ay, qué bonito hablo del producto! ¡Ay, de los alimentos! ¡Ay, que no sé qué! ¡Los nutrimentos! Todo está increíble. ¿Y cuánto vendiste? No, ya casi me compraban. Pues sí, ya casi ganabas dinero también. Tú tienes que vender producto y ganar dinero todos los días. Tienes que hacerte experto en eso. Entonces, para que eso suceda, aquí vienen los puntos. Número uno, tienes que ser experto en persuadir y convencer a la gente. Persuadir y convencer. Hay una gran diferencia. Entre nada más presentar y ser un bonito presentador, un buen presentador, hablas del producto, la nutrición, para qué sirve, no sé qué, pero nunca vendes. ¿Han conocido a ese tipo de gente? Verdaderas estrellas en la presentación, pero muy malos en la persuasión. Persuasión, ¿qué es? Aquel dice, ok, lo quiero, pues sácate el dinero, ahí está el producto, págamelo. Es tuyo. Empiízatelo a tomar. Lo persuadió, lo convenció. Entonces, tienen que ser ustedes buenos en el arte de la persuasión. Es una técnica, es decir, es todo un estudio, cómo persuadir a la gente. ¿Por qué creen que yo uso la computadora? Una presentación así persuade más que simplemente una presentación hablada. Claro. Ya nada más desde que tú llegas con aparatos sofisticados, ya desde ahí aquí lo tienes como que cohibido. ¡Ay! ¿Sí? ¿Sí? Así es. Entonces, usas los métodos de persuasión. Llegar bien vestido ayuda a que crean más en ti, mejora tu credibilidad. Claro. Claro, hablar como un experto, decir, ah, sí, déjeme decirles, eh, aquí están los celulares de la nutrición, no sé qué. Aqueles, ah, ay, este sí sabe tú. Ya desde ahí lo estás, ¿qué? Convenciendo. Ya desde ahí lo tienes como que, ya, este es mío. Ya me dice, ok, usted se va a tomar esto, más esto, más esto, más esto. Ah, sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, pues son solo tres mil quinientos pesos. Échelos para acá y el producto es suyo. ¿Verdad? Otros tienen problemas a la hora de cobrar. Si lo quieres, sí, sí lo quiero. Ok. Bueno, este, qué bonito está el día, ¿verdad? Esperando que aquel día, bueno, ahí está el dinero, ¿no? Y ahí están sufriendo. Ay, Dios mío, cómo se lo pido. Toman el celular. Oye, ya vendí, pero ¿cómo le pido el dinero ahora? ¿Verdad? ¿Verdad? O, este, ¿me da por favor los tres mil quinientos? Porque tengo que anotarlo aquí en mi bitácora. O una pregunta más sutil es, ¿me piensa dar en efectivo o, este, puro billete de a quinientos o de a doscientos? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, los puntos para persuadir y convencer. Primero que todo, promoción anticipada. Es decir, si vas a hacer una charla, la promocionas. Va a haber una charla en la casa de fulano, de tal, no sé qué. Siguiente punto, tus credenciales. ¿Quién eres? Si no tienes título universitario ni nada, por lo menos eres asesor nutricional. Eso eres. Es decir, tienes que ser algo. ¿Verdad? Asesor nutricional, por lo menos. Si vas a hablar de nutrición. Asesor nutricional, experto en control de peso. Ese eres tú. ¿Eh? Ya les di título. El rey Eduardo I, chairman de México, les da el título. Saco mi espada. ¡Ah! ¿No? Como ven, soy un desmadre. Luego, ¿qué? Apariencia correcta. Es decir, el vendedor de Mercedes Benz tiene que parecer un vendedor. Un vendedor de Mercedes Benz. ¿Qué crees que sea más importante? ¿Vender Mercedes Benz o vender salud? Entonces, tienes que parecer, ¿qué? Un vendedor de salud. Tienes que ir, ¿qué? Impecablemente vestido. ¿No? Digo, en los lugares donde hace calor, obviamente no vas a ir así, quizá. Pero tienes que ir, ¿qué? Vestido como un hombre de negocios, una mujer de negocios, formal, ¿verdad? Bien peinadito, como debe ser. No vas a ir como vas a la disco, ¿no? Tus pantalones ahí, todos despintados de ahora y no sé qué. ¿Por qué no te van a creer? ¿Vas? Creíble, ¿no? Apariencia correcta. Es importante la apariencia correcta. Ya desde ahí estás convenciendo al otro. Es como, mira, es como si aquí tuviéramos a dos grupos que van a meterse en una guerra. Pero de este lado tenemos a los soldados bien uniformados, con sus cosas aquí doradas, y están los capitanes y los generales y todos, todo mundo impecablemente vestido. Y de este lado está el otro grupo que son guerrilleros. Y cada uno está vestido de civil como puede, ¿verdad? Estos están con sus botas perfectamente boleadas y bien amarradas y todo. Y aquellos están, pues sí, con sus armas y todo, pero uno está vestido de azul y otro de verde y otro de negro. ¿Quién parece que va a ganar? ¿Verdad? Ya desde ahí, estos parece que van a ganar, aunque en la práctica no sea cierto. Pero de entrada parece que este, ¿qué? Va a ganar. Pongan a jugar a dos equipos de fútbol. Un equipo llega, todos traen su camiseta amarilla y su short azul y sus medias para jugar, sus zapatos bien boleados, todo. Y los del otro lado, pues cada quien viene como puede, unos traen tenis, otros traen zapatos. ¿Quién parece que va a ganar el partido? Los que están uniformados. Igual tú tienes que llegar, ¿qué? Uniformado para el éxito. Ya de entrada, ya desde que tú llegas a tu charla, ya nada más llegas bien vestido, desde ahí parece que sabes lo que vas a decir. ¿Entienden? La apariencia es que, extremadamente importante. Ahí no es de que, ay, pero no, para mí no es tan importante. Bueno, para ti no, para el cliente sí. Para el cliente sí, por lo menos la primera vez. Como yo hoy me iba a encontrar aquí con gente de primera vez, por eso vine vestido así. Mañana vengo de Sport. Porque ya nos conocemos. ¿O no? Claro. Pero la primera vez, cuando es la primera, los primeros cinco segundos son los más importantes. Obviamente. Ahí, la entrada, la apariencia, ya que él tuvo una imagen de ti, ahora sí, aunque llegues a Sport, ya no la cambia. ¿Entienden ese punto? Pero no lo hagas al revés. Dice un libro que yo leí, que nunca, jamás un hombre desnudo ha impactado al mundo. Jamás. Un hombre desnudo ha impactado al mundo. ¿Sabes qué significa ir bien vestido? Traer mucha ropa encima. ¿Cómo son los vestidos de las quinceañeras o los vestidos de las novias cuando quieren ir qué? Es el máximo vestir, ¿no? ¿Traen qué? Mucha ropa encima. ¿Cómo son los trajes que más impactan? Los que son de tres piezas. ¿Traes qué? Mucha ropa encima. Impacta la ropa, no la desnudes. Entonces apenas esa. Siguiente punto, razones correctas. Y a veces ahí se centra todo. En un set de razones. El por qué la gente debe comprar el producto. Los por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Cuál es la razón? Tú le das tres, cuatro, cinco, seis razones correctas a aquel compra o aquella compra. Pero tienes que ser inteligente en investigar qué razones. A veces la misma persona te las va a decir. Porque mi hija se va a casar en quince días. Porque ya no me queda esto. Porque el doctor me mandó a bajar de peso. Porque me van a operar. Esas son las razones. Y las tienes presentes. Si es posible, hasta las anotas. Ah, ok. Por esto, por esto otro, por esto otro. Porque en cuanto tú repitas otra vez esas razones, aquel va a llegar otra vez a la conclusión. Ay, sí, verdad, tengo que adelgazar. Ay, tengo que comprar producto. Todas las razones que puedas anotar. No porque si no mi esposo me deja. No porque si no mi esposa no sé qué. No, sí, por si no esto. Otra. Argumentos correctos. Por eso dije que es importante oír bien lo de nutrición y lo de obesidad. Porque ahí están los argumentos. La gente no te va a comprar producto solamente porque le digas. Es que es buena nutrición. Es que debes tomarlo. Es que es bueno para ti. Eso no es suficiente argumento para que la gente te lo compre. Pero si tú le dices, esto es el material que falta en tu comida para que tu organismo reponga las células que ha estado perdiendo. Y repare los órganos. Ahora sí estás dando los argumentos claves. Tus células necesitan 114 nutrimentos que no vienen con la comida. Por eso te pasa esto y esto otro. Y el páncreas pierde células y te hace diabético. Y el riñón pierde células y ya no filtra como debe ser. Y esto y lo otro. Y el estómago pierde células y te da una gastritis y luego se hace una úlcera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí estás dando ¿qué? Los argumentos. ¿Entienden? Ya hablas de los errores de la nutrición y los cálculos y no sé qué. Y te tengo que personalizar tus calorías. Ahora sí estás dando argumentos que aquel no puede rebatir, ni siquiera puede qué, este, argumentar contra ellos. Ni siquiera puede discutir. Porque ya se dio cuenta que no tiene información contra ti. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Ese es el efecto que yo causo incluso en ustedes. Ah, cara, pues con razón Eduardo está donde está. ¿Sabe su asunto o no? No estoy... No, yo nada más uso el producto y me pongo el botón y hablo con la gente. Es todo lo que hice. Está, nos está sacando el verdadero rollo de lo que hace. Pues sí. Es así. Ese mismo efecto pueden tenerlo ustedes si hacen esto bien. A mí es raro que alguien no me compre el producto. Es raro. Casi el que me dice, no, porque realmente no tenga dinero, después de todos modos viene y me lo compra, por lo que ya le dije. ¿Sí? Muy raro. Pero yo soy experto en vender producto. Obviamente. Si soy experto en vender CDs, ¿cómo no va a vender producto? ¿O no es cierto? Entonces, argumentos correctos. Siguiente, actitud correcta. Clave. Clave. Es decir, ya tienes los argumentos, tienes la persuasión, tienes la apariencia, ahora solo falta ver, ¿qué? Tu actuación corporal. Que lo digas de forma, ¿qué? Correcta. Que conectes tus sentimientos con tu mente, con tu voz. Clave. Clave. ¿Saben que yo estoy tomando un curso ahora de expresión verbal? Increíblemente estoy aprendiendo a hablar. Trece años hablando en público y apenas estoy aprendiendo, fíjate, dos cosas, a respirar y hablar. ¿Pueden ustedes creerlo? Lo cual quiere decir que ahora voy a hacer mi trabajo en el escenario todavía, ¿qué? Mejor. ¿Verdad? Mejor. Increíble. Yo mismo no puedo creer que nunca hubiera tomado un curso de respiración y de hablar. Pero ahora lo estoy haciendo. Bueno, algún día lo iba a tomar, ¿no? Bueno, ¿verdad? Entonces, este... Esta es la mezcla que tienes que hacer con tu actitud. Tienes que ponerle firmeza en lo que dices, certeza, autoridad, seriedad, experiencia. Aunque no seas experto, por lo menos finge que eres experto. Y afirmas todo lo que digas, todo lo que digas. Entonces, tú tienes que hablar con autoridad. Tú no vienes hablando con dudas. Tú vienes hablando con una persona que sabe lo que está diciendo, afirmando lo que está diciendo. Porque te voy a decir una cosa. El producto puede ser excelente, los argumentos excelentes, la apariencia excelente. Pero si no lo combinas con la actitud correcta, todo el show se te cae. No va a funcionar. El producto podría ser malo, pero si le pones una buena actitud, lo vendes. El producto podría ser excelente, pero si le pones una mala actitud, no lo vendes. Quizá puede decir que la actitud no es todo. Esto es como si de repente... Fíjate bien, ahorita no sé, se nos fundiera aquí la luz. Y vienen tres electricistas. Y llega el primero y dice, oye señor, tenemos un problema, estoy en el seminario, necesitamos luz. ¿Usted no las puede arreglar? Y dice, bueno, no sé, tendría que ver los planos, dónde van los cables, ver dónde está el transformador, quién sabe qué. Yo creo que sí le podría arreglar. Dice, ay señor, usted no me da mucha confianza. ¿Usted qué dice? Bueno, no sé, tendría que ver las cargas, que no sé qué, con la impedancia, que quién sabe qué. Yo creo que sí, si me da usted unas horas, se la arreglo. Llega el tercero y dice, no, yo se la arreglo. No, yo he venido aquí muchas veces, yo conozco esta tela, de hecho, y al revés. Sí, yo se la arreglo, ¿qué quiere? Que si íbamos hablando, la arreglo de la luz. ¿Quién se lleva la orden? ¿Por qué? Por la actitud. Ni siquiera hemos comprobado que sabía, ni siquiera hemos comprobado que trae la herramienta, quizá contratamos a ese y resulta que era el que menos sabía, pero se llevó la orden por la actitud. ¿Entienden? Nos vino a decir las palabras que queríamos oír. Llego yo con ustedes, ay señor, se trae el botón. Me voy a bajar de peso. Mi hija se casa en 15 días. ¿Usted me deja flaco de aquel 15 días? Y dice, bueno, no sé, tendría que progresar sus calorías, no sé qué. Y me encuentro hablando, señorita, ¿usted me puede ayudar? Y dice, sí, claro, uno, yo le doy no sé qué cosa y usted va a quedar flaco. ¿A quién le compró el producto? ¿Me estoy explicando? ¿Es así? La actitud es clave. La actitud, yo le voy a resolver a usted su problema. Punto. ¿Quiere que sigamos hablando o quiere empezar a bajar de peso ya? Se acabó, ¿no? Bueno, gracias a Dios se encontró conmigo, finalmente. ¿No es así? Sí. Entonces recuerden la actitud, porque la actitud es la que vende. La actitud es la que vende. Entonces, fíjate bien, centra tu plática, número uno, en cómo se va a sentir la persona, porque para ella eso es lo más importante. Es decir, mantente repitiéndole. Y usted se va a sentir y se va a sentir así, se va a sentir asá y se va a sentir y va a sentir y va a ser increíble, va a sentir bonito y va a sentir y sentir y sentir y sentir. Otra, en el sabor. El sabor es increíble. No se imagina cuando usted tome mi producto, aunque lo prepare con agua, tiene un sabor tan riquísimo y no sé qué. La lista de todos los beneficios. Todo lo que a ti se te ocurra. ¿Verdad? Va a bajar de peso, se le va a quitar esto, se le va a quitar lo otro, el dolor de no sé qué, el dolor de muelas, quién sabe qué, hasta va a cambiar de esposo. Todos los beneficios que tú te puedas imaginar. ¿Verdad? Todas las ventajas que el producto tenga. Que es rápido económico, que no sé qué, que no se descompone, que no sé qué. Lista de beneficios. Porque eso, esto que estoy diciendo aquí es como música que halaga el oído de tu cliente. ¿Verdad? Y luego asegura satisfacción total, que es lo que la gente anda buscando. ¿Quién le dé una satisfacción completa? Dice, ¿usted cuánto quiere bajar? 20 kilos. Pues los 20 kilos va a bajar conmigo. ¿Qué más quiere que se le quite? No, pues que tengo un dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza se le va a quitar con mi producto. ¿Qué más tiene? No, pues que tengo una gastritis. Esa gastritis se la va a quitar con mi producto. Oiga, ¿usted está seguro? Claro que estoy seguro. No se imagina cuántos miles de gente le he bajado. Miren mi álbum. ¿Cuánta gente le he bajado? Le he quitado sus problemas. No, hombre, lo que usted tiene no es nada. ¿Entiende lo que digo? Crítico. Si quieren vender. Si no, ya casi le vendía. Ya casi, 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 casi. Entonces asegura satisfacción total. Y por último, promete resultados. Promete resultados, ¿qué? Rápidos. Que es lo que la gente quiere oír. La gente no quiere decir, bueno, usted se va a tomar el producto y poco a poco, no, no, no. La gente quiere decir, usted se va a tomar el producto y en tres días va a ver resultados con mi producto. Desde la primera toma va a ver si se le quita el hambre o no. Desde la primera toma que le dé con este té va a ver cómo se despierta inmediatamente. Es lo que la gente quiere oír. Y por último, credibilidad. Evita la exageración, aunque sea verdad. Evita la... Aunque aquel pueda perder treinta kilos en un mes, quizá no sea mejor decírselo. Tú le preguntas, ¿cuánto cree que pueda perder? Ah, yo creo que unos tres kilos. Perfecto. Pues con mi producto usted va a perder sus tres kilos. ¿Verdad? Si él no cree que va a perder treinta, ni le digas que va a perder treinta. ¿Para qué te metes en esa discusión? Ay, pero no creo. Porque entonces él va a creer que tú lo quieres engañar. ¿Sí? Y pierdes al cliente. Entonces asegura de lo que él mismo ya cree. Y punto. De ahí partimos. Cuando él vaya comprobando, ahí sí es cierto que estoy sin hambre, de ahí sí es cierto que no sé qué, ahí sí es cierto que no sé qué, ya es tuyo. Después le vendes lo que quieras. ¿No? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, siguiente punto, herramientas. ¿Qué herramientas vas a usar tú? Primera herramienta, obviamente, tu testimonio. Tienes que ser experto en saber decir tu testimonio. Problemas, los problemas los pones en forma de lista. Y no hables de más de tres, cuatro problemas, máximo seis. Máximo. ¿Verdad? En forma de lista. Antes, después y ahora. Puedes decir, yo tenía un problema de falta de energía, un problema de sobrepeso, uno de gastritis, y un problema de migraña. Punto. Porque si tú sigues diciendo 20 cosas, ¿a qué se pierde? Ya no entiende qué era lo que tenías. Entonces, fíjate que apenas me tomé el té, y en el mismo día me subió la energía, eso fue inmediato. El sobrepeso me quité nueve kilos en tres semanas, o en el tiempo que haya sido. Fíjate que eso es dolor de migraña, hombre increíble, ¿eh? A la semana ya se había desaparecido. Y ahora ya no tomo ni pastillas para esto, ni el otro, ni voy a ver al doctor, ni nada. Me he mantenido flaco desde hace no sé cuántos años. Punto. Ese es tu testimonio. ¿Verdad? Es decir, no le agregues rollo innecesario. Que te digan, pero cuéntame, ¿tú te tomas el producto? Sí. ¿Y cómo te ha ido? No, increíble. ¿Y desde cuándo lo tomas? Dice, bueno, fue un domingo. Era un día un poco nublado, ¿verdad? Estaba a punto de venir el Papa a México. Y ese día recibí una llamada por teléfono. Era la señora fulana de tal. Y me habló porque me quería ofrecer la nutrición celular. Y dice, ¿qué pasó? Ya, cuéntame, por favor. Máximo, si estuvieras hablando con uno como yo, que yo sé desesperado. Ya, hijo, ya te tardaste demasiado. Dime, ¿qué fue? ¿No? Así, al grano. Pum, pum, pum. ¿Cómo debe ser tu testimonio? Preciso, conciso, macizo. En vez de confuso, profuso y difuso. ¿Entienden? Digan, ¿y quién más en tu familia lo toma? Ah, pues, ¿sabes qué? Lo toma mi mujer. Ah, sí. Y cuéntame de su testimonio. Bueno, déjame contarte de ella. Es una gran mujer. A ver, nos conocimos hace 20 años. Yo iba, tomé un crucero por el Caribe. Imagínate. ¿Verdad? O que digan, ¿qué más lo toma? Mi papá. Ah, ¿tu papá? Cuéntame de tu papá. Bueno, mi papá ha sido un buen hombre toda su vida. Nos ha cuidado muy bien. ¿Verdad? ¿Entiendes lo que digo? ¿Qué más? Mira, mi papá es diabético, tenía sobrepeso y tenía dolores de cabeza. Increíble. El azúcar se le controló en tanto tiempo y esto en tanto tiempo, bajó de peso en tanto tiempo. Y ahora, es más, antes se usaba insulina y ahora le estamos dando nada más pastillas para la diabetes o hasta allá le quitamos las pastillas. Ese es el testimonio que tienes que decir de tu papá. ¿Se entiende? ¿Verdad? Y tu mujer, ¿qué tal? No, mi mujer estaba 90, 60, revienta. Ahora está 90, 60, 90. Es increíble. El pelo se le caía, ahora no se le cae. Y está increíble. Tuvo dos niños, ni siquiera le dieron estrías. Ni siquiera me cobraron en el hospital. Gracias a quien tomó el producto. ¿No? ¿Se entiende lo que digo? Bien. Entonces. Estas son las demás herramientas que tú puedes utilizar. Tu álbum de fotos, tu catálogo, tu báscula, tu cinta medidora. Acuérdate del home run. Si quieres vender más producto. Laptop, proyector, acetatos, dependiendo. Yo hago mis presentaciones para vender producto con mi computadora, ¿me lo creen? Obviamente. ¿Por qué no? A menos que esté en un lugar donde no puedo poner mi proyector ni nada. Pero si puedo hacerlo, ¿por qué no hacer la mejor presentación del mundo? Me está mostrando ahí. Esta es la fórmula dos. Pues que la vean en grandote. Esta es la fórmula dos. ¿Entiendes?